Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a unas nuevas recompensas y estamos con Andy y con Edu. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo. Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción. Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos. Buenos días hermanos, buenos días, buenos días para Edu y bueno, en realidad lo vais a ver por la tarde. Pero bueno, vamos a ir con mis recompensitas chicos, vamos a poner esta maravillosa transición la cual os va a hacer, pues, poneros electos. Y vamos con FUT Champions, ¿qué me habrá hecho la persona que me juega el FUT Champions? Pues no lo sé, ahora veremos. Ahí está, se jugó el FUT Champions y dijo, pues bueno, voy a ser pro player y te voy a verificar, PUMUS. Muy bien, ¿no? Sí. Con ese equipo se tiene que hacer 30-0, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que es un poco cojo, ¿eh? Para no hacerse 30-0, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos al lío rojos, ¿no? Los peores de todo el mes, seguramente. 82, 84. Bueno, ahí tienes al mejor. Wambisaka. Bueno, prácticamente el segundo es el mejor del equipo. Mejores, sí, sin duda, sin duda. Voy a quitar a Capita por Wambisaka, chicos. Tampoco es el fin. Madre mía. Charles Barkley, jugador de la NBA. Bueno, pues nos van a salir todos los de la Premier. Y el tercero. Pam, 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 pam. Voy a coger a Sidney. Metió un golazo. Sidney, no tiene gole de penalti, ¿viene? Sí. Y metió un golazo. Y luego hizo un penalti que, bueno, remató a Marcelo, ¿eh? Bueno, pues tremendo, ¿eh? Tremendas recompensas. Elite 1, chicos. Maravilloso. Y ahora vamos a los sobres. Tengo que abrir bastantes. Tengo que abrir bastantes. Así que, bueno, empezamos con esto. Y veréis, pues, los buenos, ¿no, chicos? ¿Cómo lo veis? Pues venga, vamos. Este es malo. Vemos el jugador y saltamos a otro, ¿vale? Bueno, Wesley. Uno va a ser muy bueno, lo sabéis, ¿no? Este brilla. El caminante se viene aquí. Caminante. Ahí está. Brasileño, MCD. Ah, no, portero. Uh, Alisson. Yo creo que ayer si hubiese jugado a Alisson... ¿Por qué no jugó a Alisson ayer? ¿Está lesionado o...? No sé. Sí, está lesionado. Creo que está lesionado. Madre mía, Adrián. Pero si jugó a Alisson. Bueno, Alisson no está mal. Upa, la noble. Venga, otro megasobre. A ver qué tal. También brilla, chicos. Claro que sí. Ahí está. ¡Yif caminante! ¡Vamos! ¡Ricitos de oro! Dolber. Maravilloso. Es que ves esta carta y es que es exactamente la misma que la otra. De los tres Iifs. Es que le podrían haber puesto dinámica a esta, por lo menos. Bueno. Dos de cien. Y abrimos los dos de Ips. Esta semana no es muy recomendable, pero como sé que me va a salir mané, pues ya está. Ahí está. ¿Qué opciones? Madre mía. Ahí está. 20 euros para esto. No, bueno, estos son diez porque es a mitad de precio. Este es del dos por uno. Ah, bro. Bueno. Igualmente. Bueno. Dos posibilidades. Y el último de cien K. Se camina francés, yo digo. No, bueno. La agafada de Nachi, que es proclamante. Este no camina a Cervi. Hacer bien las cosas, no. Hacerlas mal, sí. Bueno, chicos. Los dos sobres de Iif. La verdad que he precortado mil sobres, pero bueno, es que es normal. Ni camina. Este ni camina, fíjate tú. Caminante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sidney. Sidney. Sidney, bueno. Oye. O lo menos. ¿Vale algo? El de Steam. No. Vale... Descarga. 10.000 monedas. Oh, Barclay y Griffiths. Vamos. Mira, Sidney y Barclay los tengo en rojos. Pues también en negro. Es que... Venga, va. Y vamos a ir con la cuenta de... Madre mía. Holandés. Vamos. Pues te lo sé quién es. Ah, Kluiver. Patrick Kluiver. Calo Balmer. Tremendo icono, Patrick Kluiver. Qué asco. Zomas y Griffiths. Bueno, chicos. Vamos con las de Endu. Endu. Venga. Venga, amor. Elite 3 solo. Elite 3, pero bueno. Uf, y Rosando. Y dando gracias. A ver, Mane. Sí, sí, Rosando, y Rosando. Te mereces un Mane. Rubén Blanco para todos mis amigos de España. Rubén Blanco. Del Celtinha. De Tobalink. De Tobalink. ¡Oh, Leno! Bueno. Bueno, pues todos los porteros del juego vas a tener. Sí. Y un Maximil por ahí. ¿Se podrá? Pom, 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 pom. Otra vez Leno, qué hijo de fruta. Tide, ¿no? Sí. Con el mod. Madre mía. Tremendísimas. Tremendísimas. Medio activo. Están chetadísimas, ¿eh? Las recompensas, chicos. Venga, va a los sobres. Esperate que ves los sobres, hermano. Espérate que ves los sobres. Lo bueno es que tienes para otra semana esto, tío. Sí. Para cuando cancelen las ligas y no salgan ifs. Y tengo que poner... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Edo, Edo, Edo, Edo! Joder, tío. Por lo gafas, bro. Lo estás devolviendo de la que te hice del francés. Boateng. 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 Boateng fiende una aérea. Podría haber sido... Sule, que vale más. Bueno. Mira, para hacerte a Boateng... No, le voy a acertar. Su brazo, ¿eh? Bueno, va a tener que ir rápido, ¿eh? Van a ir rápido sobre Últime. En ese toca algo. En ese toca algo. En ese es caminante. Eso espero. Ojalá. ¡Eh! ¡Cargitos! ¡Oh, Salvio! ¡No! ¿Quién es? ¡Muche! ¡Muche! Es que Salvio vale 400. No me puedo emocionar, amigos. Pero detrás... ¿Me gusta? Puede venir algo. Cristiano Ronaldo. Imaginemos cosas... Imaginemos cosas chingonas. ¡Oh, my God! ¿O no? No, pero no puedo tener repetido. ¡Oh, mira! ¡Ojo! O Aránguiz. ¡Oh! También puede tener remitido a Aránguiz. Bueno, chicos. Antes de irnos con Andy, ha dicho Edu que quiere abrir uno. Sí, porque no me llega para Messi. Y que sea el segundo. Necesito descartes. Necesito descartes. Necesito descartes. Necesito descartar ifs para llegar a Messi. ¡Ojo! No camina. Te dije, necesito descartes. Ahí está. MCO. Bueno, holandés. MCO. ¡Ojo! 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 Descarta los de una y ya tengo para Messi. ¡Ojo! 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 ¡Madre mía! Bueno, chicos, ahora sí que sí. Vamos con Andy. Bueno, chicos, ya estamos con Andy. Andy, ¿eres team basura o esta semana? Edu y yo lo somos. ¿Tú te vas a salir? Bueno, Elite 1 no está mal. No creo. No creo. A ver. Top 100 para otro día, pero Elite 1 no está mal. Top 100... A ver. ¡Venga, va! Tengo mucho. Pam, 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 pam. Bueno, coge a Sidney. Sidney, muy bien. Ok. ¿Te gustó el gol, no, de Sidney? Vamos a llamar a Sainz. Así, bien. ¡Oh! ¡No, shit! Es que no sé si coger a Hazard ahora. Porque después... Yo no pagué el de 76. ¡Yo cogería a Hazard! ¡Dejaros de tonterías! No, no pasa a usar, Andrés. Tú lo sabes. ¡Hazard! ¡Hazard! No, es que además no le voy a permitir yo que coja otra basura ahora. Es que es el mejor que hemos sacado de rojo. ¡Ojo! ¡Pam, pam, pam, pam! Rubén Blanco. ¡Oh, tío! Tú lo sabías, Andrés, que si agarrabas a Hazard, eso te iba a salir. Venga, va. Coge a Rubén Blanco. ¡Le iba a salir lo mismo! ¡Le iba a salir lo mismo! Pero estaba presquito otra cosa. Es que no, no rayéis. No rayéis. ¡Coged el que tenéis que coger! ¿Tú lo abres todo, Andy, o no? Ábrelo todo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué necesito monedas? Venga, mego sobre. Que seguramente bañase alguna promo de la hostia, bro. Brilla. ¡Vamos a ir! El de 76 querías, ¿no? Pues aquí lo tienes. ¿Qué equipo es este? El de 78, Schaffler. Con un gran físico. ¡Maravilloso Schaffler! ¡Ojo! ¿Cómo que no esto que nada? ¡Hostia, lo había visto muy blanco, tú! Yo también, yo también, yo también. ¡Pirate! Es un de Bones. ¡Ojo! ¡Pero no es Fernández! ¡Pero no es Fernández! No está mal. Ese yo lo tengo. No está nada mal. ¡Hombronito Fernández! ¡Mira! ¡Uuuh! Sobre de 100. Ahí está. Ahí lo tenemos. Se viene... ¡Caminante! ¡Brasileño! ¡Defensa central! ¡Paris Saint Germain! ¡Marquiños! Oye, esa es muy blanca tu cuenta, Andrés. Sí, está muy blanquita, wey. La agafada. No, no, la agafada no. La agafada la has hecho tú. Te ibas a decir Tiago Silva y no. Vanega. A ver, seguro. ¡Venga, los tres de Ives! Aquí se llama Semil. Vaneg, por favor. O Wanbisaka, por lo menos. ¡Camina! ¡No, Rubén Blanco! ¡Ah, no! ¡Parejo! Bueno, 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 entre nueve. ¡89 de media, tío! El segundo de la media. Vale, es que como se te han atacado por la media nada más. A ver, a ver, a ver. A ver. Salma, Semil. ¡Súper, Semil! ¡No, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! Salma, Semil aquí para Andi, chicos. Con este sobre lo vamos a despedir. Ya sabéis, tenéis que reventar el botón de like, suscribíos. Y... ¡No camino! Otra vez el mismo, el que no conocemos. No, es otro. ¡Uz! ¡Uz! ¡Uf! Bueno, nos vamos, chicos. ¡Uf! El... 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 El que se llamaba igual, pero con H al principio... Eh... Descartes. Descartes. ¡Egrísimo! No, 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 descartes. Que lo descartes. Bueno, chicos, dejad un like, suscribíos. Por cierto, el que lo que decía, el de H al principio era el central del Leicester. Nos vemos. ¡Chao! 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 You've been staying now so late. What's going on inside your head. Inside your bed.